La cocina es celebración, es alegría, es estar todos juntos y creo que es lo más bonito de todo. Así que gracias y a pasar una linda noche. La mayoría del Perú son los comensales, todos son comensales. Y todos han hecho de esta causa una causa de inclusión social, han hecho de la comida alimentar la identidad cultural del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!